La primera campaña de vacunación contra la fiebre aptosa 2014 inició el pasado 26 de mayo y tiene previsto culminar el 6 de julio. Así informó Marco Capa, director de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro-Agrocalidad en la provincia de Zamora, Chinchipe. Bueno, a los animales se los debe vacunar a partir de un día de nacido. Recalcar que la vacuna no produce efectos secundarios ni en leche, ni en la carne, ni tampoco efectos adversos, o sea, reacciones en los animales. En nuestra provincia se tiene previsto vacunar 146.000 cabezas de ganado, de las cuales hasta el momento existen ya 39.000 vacunadas, es decir, un 27%. Es por eso importante que en la actualidad llevamos un 27% de la meta de los animales vacunados, que corresponde a 39.000 veces inmunizadas a nivel de toda la provincia. La vacuna es subsidiada en parte por el gobierno nacional y los ganaderos deben pagar 30 centavos por cada vacuna. Y la fase de vacunación tiene previsto una duración de 45 días corridos, incluyendo sábados y domingos. Que lo asume el ganadero por la aplicación de biológico y el costo real de la vacuna es de 1 dólar 69 centavos. El resto es subsidiado por el gobierno nacional. Son aproximadamente 45.000 dosis que están distribuidas en la provincia, en los siguientes cantones. Se han distribuido a todo lo que es la vacuna a nivel de las unidades de apoyo en Chinchipe, Palanda, en Yanzaza y en Zamora. Y de ahí los brigadistas van, se abastecen de biológico con los coolers y llevan diariamente hacia las fincas. Lo que tiene más ganados es el cantón Chinchipe, estamos con 34.500 bovinos, ahí están asignados dos técnicos y son 13 brigadistas. Luego le sigue lo que es el cantón Chinchipe, luego está el cantón Zamora, el cantón Yacuambi, el cantón Yanzaza, el cantón Elpangui, Centinela del Cóndor y vamos a lo que es el cantón Paquiche. Para la aplicación de las vacunas trabajan 18 médicos veterinarios para cubrir los diversos sectores, urbanos y rurales. Agrocalidad, capacitada al personal técnico, en este caso a los brigadistas, sobre el correcto manejo de la vacuna en campo para que no se pueda dañar y puedan ocurrir abscesos. También se les ha destinado a los brigadistas que cambien una aguja por cada animal con la finalidad de evitar el contagio de enfermedades en las ganaderías. Cabe indicar que después de la vacunación los ganaderos obtienen un certificado de vacunación que sirve para la venta del ganado en ferias e ingresos a camales. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.